Cristo resucitó, Cristo resucitó, Él es mi amor, es mi Señor, Cristo es mi salvador, Cristo ha vencido al mal, Él nos enseña a amar, Él es la paz, es la verdad, Cristo es mi libertad, cantad que es primavera en la vida, cantad que ha amanecido el nuevo sol, Cristo es el alfa, el omega, el Señor, Cristo es mi redentor, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Él es mi amor, es mi Señor, Cristo es mi salvador, Cristo ha vencido al mal, Él nos enseña a amar, Él es la paz, es la verdad, Cristo es mi libertad, Tengamos levantada la esperanza, gritemos que la Pascua es libertad, Cristo nos trae radiante la paz, Él con nosotros está, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Él es mi amor, es mi Señor, Cristo es mi salvador, Cristo es mi salvador, Cristo ha vencido al mal, Él nos enseña a amar, Él es la paz, es la verdad, Cristo es mi libertad, la muerte es derrotada, la muerte es derrotada, la muerte es derrotada, por la vida, el odio es vencido con amor, Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios es mi salvador, Cristo es mi salvador, Cristo es mi salvador, Él es mi amor, es mi Señor, Cristo es mi salvador, Cristo ha vencido al mal, Él nos enseña a amar Él es la paz, es la verdad, Cristo es mi libertad Él es la paz, es la verdad, Cristo es mi libertad